Ay, Wally, dejo de hacer eso. Por eso decidí el día de hoy, hoy me levanté temprano, pero me volví a dormir y me despertaste como las dos, pero eso no importa, hoy decidí hacer un cambio con mi vida, porque estaba harta de toda la p*** que me estaba pasando y de toda la p*** que me pudo haber pasado, así que hoy es lo nuevo. Para cuando tú te decidas cambiar tu vida, no vas a ver los resultados de un día para el otro, tienes que estar trabaje y trabaje, estar en un resultado constante. Muchos, me incluyo, hemos empezado el año con unos buenos propósitos, los míos los grabé, pero el programa que el que uso para editar dejó de funcionar y no pude subir video, pero mis cinco propósitos del año fueron Bajar de peso, ser una obra de caridad, llegar tal vez a los mil suscriptores, hacer una colaboración con otro youtuber Que no sea mi hermanito Y por último, no fallarles y estar siempre aquí con ustedes, porque... Porque me caen bien Año nuevo, vida nueva Así que estas son unas cosas de las que puedes hacer para comenzar una nueva vida con una energía positiva y siempre para adelante ¡Ja! Punto número uno La energía que acumulaste el año pasado está en tu habitación, porque seamos honestos, pasamos horas y horas en nuestra habitación Así que si ya estás harta, si ya estás harta de ver lo mismo o de recordar cosas en tu habitación, cambia de lugar las cosas Punto número dos Haz ejercicio ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! Ya está bien Punto número tres Toma agua El año pasado me detectaron piedras y no es nada agradable tener piedras Así que... Toma agua, aunque sea un litro al día, no te cuesta de nada Llénalo, cómprate tu botellita, llénalo Y lo dejas en tu cuarto Lo dejas en tu cuarto y poquito a poquito y cuando te des cuenta Ya me lo gasté Es lo mismo que ocurre en las fiestas con la cerveza ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá te juro que no tomo, te lo juro mamá Punto número cuatro Comer mejor Una comida saludable Por ejemplo, les voy a enseñar mi receta de hamburguesa dietética ¿Creen que eso no existe? La idea de la hamburguesa dietética surgió con el hecho de que yo propuse bajar de peso Y no puedo seguir comiendo la cantidad de carbohidratos O quien sabe la p*** madre de lo que esté comiendo Pero ya no puedo seguir comiendo eso Así que le tengo que bajar a mi peso Por lo tanto, opté por hacer una hamburguesa casera No lo sé, simplemente agarras tu pan de hamburguesa Le pones mayonesa, pero una mayonesa dietética Le pones jamón y queso Light Y... ¡Hamburguesa dietética! Y no la hice porque no hay comida en mi casa Y es lo único que encontré No, no, no se hace por eso Yo la hice porque estoy empezando a comer bien, ¿ok? ¿Ok? No me juzguen Punto número 5 El punto número 5 nos lleva a todo ser humano que ha perdido su tiempo en una pasta dental Wait for it, wait for it ¿Qué es lo que pasa cuando tomas una pasta dental y te das cuenta que toda la pasta en realidad está acá abajo? Porque la familia con la que vives solamente agarra la pasta y le haces así ¿Por qué le haces así? Se supone que debes de hacerle esto Pero cuando ya no te queda casi nada de pasta Hacer esto, humanos Hacer esto Es pérdida de tiempo en tu vida Mejor te voy a enseñar un tip Que es lo que debes de hacer Para ya no seguir peleando con la pasta ¿Qué nena? Toma uno así tu cepillo y empieza a empujar y empujar y empujar y empujar Hasta que todo lo que tenga acomodado abajo lo lleves en la parte de arriba Y entonces levantas la tapita, colocas tu cepillo y... A papá Espero que estos tips que te acabo de enseñar te sirvan para tener una buena vida Recuerda que si vives en tristeza o en depresión es porque estás viviendo en el pasado Si vives con demasiadas ansias y vives así demasiado apurado, estás viviendo en el futuro Pero si vives con paz y con tranquilidad, estás viviendo el presente Disfruta todos los momentos que tengas con la familia ahora que estás en vacaciones O que prácticamente ya terminaron las vacaciones para cuando suba este video Y disfruta cada abrazo Despíde de las personas que son especiales como si fuera la última vez que los vayas a ver Porque en realidad no sabes si va a ser la última vez que los vayas a ver Espero que este video les haya gustado Denle manita arriba si fue así A la descripción les voy a dejar mis redes sociales Recuerden que si les logré sacar una sonrisa mi trabajo está valiendo la pena Eso es todo por hoy mis pequeños Bidibid ¿Qué? 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 ¿Es mi problema?